¿Qué tal chicos? Hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar la delve más rápida que podremos hacer en tan solo dos minutitos y que además podremos spamear para rellenar esa bóveda con el máximo de ítem level. Vamos a verlo. Lo primero que haremos es venirnos al mapa de abajo, el de las arañas, y buscar el Zekvir Lay, ¿de acuerdo? Es la delve que tenemos aquí abajo a la izquierda. Como veis, no tengo ningún cofre capeado y tengo un personaje 601 ítem level, sin gemas, sin encantamientos, sin nada, ¿de acuerdo? Para que veáis que es perfectamente viable con cualquier personaje. Además, recordad que no tenéis por qué hacerlo solo, ¿vale? Bueno, elegiremos aquí la primera opción. Entraremos y una vez dentro, chicos, os voy a aconsejar las habilidades que le pondría a Brand para este tipo de misión, ¿de acuerdo? Sobre todo lo pondría de healer y elegiría estas habilidades, ¿vale? Como veis, estas van a ser... nos van a rushear, la verdad. O sea, nos van a hacer que podamos curarnos todo el daño que nos aplica este boss, ¿vale? Aquí ya veis que entramos dentro y simplemente es matar a un boss. Va a ser súper rápido, va a ser un combate de alrededor de dos minutos y ya veréis que nada, lo tenemos listo. Bien, ¿qué mecánicas tiene este boss para que podamos hacerlo de la mejor forma posible? Bueno, ahora en función de cuando vayamos viendo el combate os cuento un poquito, ¿vale? Lo primero es que tiene un frontal, ¿de acuerdo? El Cloud Smash, este frontal simplemente habrá que salirse, ¿de acuerdo? De seguido nos hará un casteo que tendremos que cortar si no aplicará un debuff, así que es importante cortarle, ¿vale? Luego nos hará un área que meterá miedo a todos los que estén dentro, por lo tanto habrá que salir rápido de esa área. Y por último aplicará... bueno, tiene otro tipo de frontal que a la vez pone un Cocoon, ¿vale? Ese Cocoon hay que matarlo muy rápido porque de ahí sale una araña que es así que nos puede matar, más fácil que el boss incluso, ¿vale? Así que nada, en cuanto aparezca ese Cocoon, lo matamos rápido. Y ya está, chicos, no tiene más, simplemente es ir repitiendo las habilidades una y otra vez hasta que consigamos matarle. Ya veréis que es un combate sencillito, que sí que es verdad que pega, habrá que usar alguna habilidad defensiva y tal, pero con las curas, llevando al Brande Healer, la verdad que ya veis que la vida me baja un poco, pero me vuelve a subir, o sea que no hay ningún tipo de problema. Bueno, pues ya veis, chicos, dos minutos, diez segundos de combate han sido, o sea, muy rápido. Ya acabamos de completar una de las delves que teníamos que tener para el cofre semanal. El total son ocho, ya veis que son del tier ocho, lo máximo, o sea, cuenta como una de las delves de máximo nivel. Y simplemente esto, chicos, bueno, aparte que nos da loot, ojo, cuidado, porque aquí podemos pillar loot. Mirad, ítem 584, y no solo eso, sino que también es una buena forma de farmear piedras de valor, ¿de acuerdo? Fijaros, dan veinticinco piedras de valor cada vez que matamos esto. Y chavales, esto es repetible todas las veces que queráis. Nos salimos de la delve, botón derecho, salir de la delve, y damos la vuelta y para adentro otra vez, ¿de acuerdo? Y así una y otra vez, hasta hacerlo ocho veces, que tardaréis nada, chicos. En menos de 20 minutos seguro que tenéis esto completado y tendréis vuestro cofre semanal al máximo.